bueno para tener rodamiento ahí dice el primero indicar cuál es la duración en hora de funcionamiento nominal que puede alcanzar un rodamiento rígido de bolas de 620 no 6210 siendo la cara radial de 300 y una fuerza de 180 la velocidad de rotación es de 800 rpm esta vez en el mejor pero bueno ahí están los datos un rodamiento de 6.210 fuerza radial de 300 de 180 revolución 80 la única fórmula la fórmula de la cual te aparece en la teoría son las siguientes es esta la fuerza equivalente que es igual a un factor radial para el rodamiento radial para el factor radial factor acción en la I fuerza acción fuerza radial y bueno bueno después tenemos también esta fórmula que es igual a la vida nominal del rodamiento expresada en horas de funcionamiento que está la H que es igual a un millón 60 por revolución en RPM por la carga capacidad de carga dinámica y por la fuerza equivalente que se obtiene de esta fórmula elevado al cubo si es rodamiento de bolas 10 tercios si es rodamiento rodilloso bueno ahora te da tipo de rodamiento con el tipo de rodamiento te va la tabla y en la tabla se obtiene estos datos diámetro interior 50 exterior 90 y te da una capacidad de carga dinámica 37.1 kN estática 23 siempre estática menor que la dinámica lo pasamos de kilonewton lo multiplicamos por mil y lo dividimos por 9.8 para que nos des en kilogramos listo ahí está la tabla ves no se ve bien pero bueno ahí está ahí está el azul 6210 y bueno ahí hay que tener los datos carga capacidad de carga dinámica capacidad de carga estática diámetro interior diámetro exterior que son varios así como el ancho del rodamiento son varios ahí están los datos y bueno ahora sí con la carga estática capacidad de carga estática y la fuerza axial la ecuación de 0.2 nos dará un valor 0.08 y la fuerza axial junto con la fuerza radial nos dará un valor que es 0.6 y eso para que nos sirve bueno hay una tabla en la cual nos va a determinar esa consulta que hizo el profe cómo determinamos el factor el factor radial y el factor axial cómo determinamos a partir de esa fórmula esto y esto y adónde está eso en una tabla ahí está la tabla mira ves no se entiende mucho bueno fuerza axial sobre capacidad de carga estática ves ahí está ves 0.025 0.04 0.07 0.13 aquí digo 0.08 0.13 y 0.13 ahora dice fuerza axial sobre fuerza radial cuando es menor a 3 x es igual a 1 y es igual a 0 si fuerza axial sobre fuerza radial es mayor que e x es 0.56 y bueno ya todos estos valores dependiendo y la e puede valer 0.22 bueno no importa bueno como 0.08 estaba en 0.13 el próximo y como fuerza axial sobre radial es 0.6 entonces y es mayor que e entonces nos vamos para 13 ahí está ve e y es igual a 1.4 listo eh x igual a 1 igual a 1 igual a 1.4 y como y es igual a 1.4 entonces reemplazamos acá y como x es igual a 0.56 reemplazamos acá eh tanto fuerza radial como axial 300 180 del gato ¿verdad? ahí está eso no sacamos de nada resolvemos esta expresión nos dará 420 ahora la otra fórmula que aparece en la teoría que es esta eh la vida normal de una de un rodamiento expresado en horas de funcionamiento que es H es igual a 1.060 por número de revoluciones por la capacidad de carga dinámica dividido la fuerza equivalente este le va al cubo reemplazando los valores 800 3.784 carga dinámica que es acá ahí está ve 420 que les hemos sacado ahí está el cubo notará que nuestro rodamiento va a durar 15.247 horas y si no nos calcula la vida útil expresada en millones de revoluciones solo tenemos que tomar esta expresión nomás porque L sobre 10 que capaz que vos lo veas en la teoría que es igual a sólo C P elevado al Q si es de bolas si es rodillo 10 sobre 3